...de las distintas instituciones, para la ministra, el viceministro. Por fin, vamos a poder dar este debate y tratar de ubicar soluciones a un problema real que han sentido las comunidades, particularmente en el caso nuestro, de la ruralidad de nuestro departamento. Antes de iniciar, yo tengo que decir que no estaríamos acá en este momento si se hubiera cumplido con la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con las zonas rurales de Colombia. Si el Ministerio de Educación, si los distintos gobiernos nacionales y los congresos de la República hubieran atendido a tiempo la necesidad de llevar el 100% de cobertura oficial a las distintas regiones de nuestro país. Pero no es el caso, no es lo que está pasando. Por supuesto, no estoy de acuerdo y nunca defenderé la existencia de la intermediación en la garantía de los derechos y en la prestación de los servicios que así correspondan, sobre todo en niveles tan importantes como es la educación. Y menos defenderé que se haga con mala calidad. Y menos defenderé que la corrupción, que es uno de los cánceres que se está consumiendo a nuestro país y que según el pasado COMPES contra la corrupción, son cerca de 7 billones de pesos los que se están perdiendo por año por este rubro, casi la deuda de todos los hospitales de nuestro país. Parte importante en un solo año del déficit histórico de las universidades públicas y que buena parte de esa corrupción está ocurriendo actualmente en el sector educación. Por supuesto, no se trata de eso, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que hay lugares donde el Estado no ha llegado con su oferta educativa, particularmente en las zonas dispersas, en las zonas rurales de nuestro país, donde sí hay organizaciones que han trabajado la educación por cobertura. El debate que adelantamos se da en consideración al accionar que el Ministerio ha tenido con relación a esta educación rural y las implicaciones del Decreto 1851. En particular porque desconoció de Tajo la diversidad de contextos y de actores que nutren nuestro territorio nacional. Y en esa medida no se consultó suficientemente con las particularidades de distintas zonas de Colombia. De alguna forma, entiendo, se pensó como si el mapa fuera el territorio, como alguna vez ocurrió en alguna Secretaría de Educación en Antioquia, donde tratando de solucionar un problema de acceso a la educación, empezaron a decir, hay que mover a estos niños de aquí para allá, de acá para acá, de acá para allá, hasta que alguien le dijo, señor secretario, entre este puntico y este puntico hay dos días de camino. Y desconociendo además, en esa visión, que en muchas de estas zonas no hay ninguna presencia oficial. La Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, en su capítulo 5, estableció que eran necesarios los lineamientos para la educación campesina y rural. Deuda histórica que tiene el Gobierno Nacional es el desarrollo de este mandato legal. No se han desarrollado las normas para reglamentar la educación campesina y rural y menos se han implementado políticas que conduzcan a esto. Por el contrario, lo que han hecho es tratar de llevar a los territorios y a donde ha llegado una educación muy en las mismas líneas de la educación urbana, desconociendo un montón de particularidades de las zonas rurales, como las distancias entre las veredas y las cabeceras municipales, las características de horario y algo muy importante en un campo que se está quedando solo la necesidad de permanencia de los niños y niñas en los distintos territorios. Probablemente, cuando el Ministerio expidió el 1851 y nosotros empezamos a analizarlo, se nos vino a la cabeza, sí, evidentemente hay que hacer algo por mejorar la calidad de la educación. Y puede, puede ser, yo ahora que escucho a los compañeros, obviamente hay que ponerlo entonces en cuestión, el Ministerio tendrá que responder sobre esto, que estos lineamientos y requisitos que plantea el Decreto 1851 para poder contratar la educación por cobertura apliquen bien para la zona urbana. Puede ser, pero definitivamente para la zona rural no. Y no aplica para la zona rural porque no tenemos actualmente una inversión en infraestructura fuerte en estas zonas porque no hay, además de eso, un reconocimiento de los modelos flexibles que se deben aplicar y una capacitación hacia los maestros para que esto ocurra. Porque además de esto, no hay presencia oficial. Porque no ha habido dentro de ese análisis una diferenciación clara entre lo que se hace para educar en lo rural y lo que se hace para educar en lo urbano. Bueno, pusieron evidentemente unos requisitos que no pudieron cumplir muchos de los que asumían la educación por cobertura en estos territorios y vuelvo a aclarar, única oferta educativa en estas partes del Departamento de Antioquia. Los estándares, pues de alguna manera otra cosa que nos plantea un reto es lo que terminan determinando frente a la carga docente. 22 estudiantes por cada maestro en la zona rural. Eso es imposible, imposible para el sector público incluso poder contratar los maestros necesarios. Y los PEI tampoco se desarrollan de acuerdo a las características que hay allá porque casi es que hubo una persona que está formada para educar en lo urbano y la mueven a educar en lo rural y esto hace que se genere una ruptura con las necesidades de los territorios y con las vocaciones de los distintos territorios. Hay que aclarar que en medio de esto o de esta situación que nos plantea el Decreto 1851 muchas de estas organizaciones que cumplieron la educación en estas zonas del país rindaron como garantía fueron la garantía del derecho a la educación por más de 20 años de las comunidades rurales del Departamento y el decreto impuso una serie de cargas que no podían cumplir y la realidad material nos desborda. No la podían cumplir, pero tampoco la cumplía ninguna otra, ni siquiera las instituciones oficiales, si es que existían en alguno de estos territorios. Y además de eso, eran la única oferta. La única oferta. Y oferta que educa en unas condiciones muy difíciles, no porque sean de mala calidad, sino porque las condiciones en las que es compleja. Porque el tipo de competencias, si es que se les puede llamar así, al proceso que desarrollan, son distintas. y no se acomodan a la medición estandarizada que representan las pruebas saber. Y esto nos llevó a una realidad, a una realidad. 35.000 niños en el Departamento de Antioquia dependen de la educación por cobertura. De esos 35.000 niños, 23.811, solo hasta inicios, ahora en abril, pudieron empezar a estudiar con un retraso de más de 60 días. Y esto, de alguna manera, por la arrogancia del Ministerio de no aceptar los llamados de atención, las alertas tempranas que sobre esta materia se hicieron, los anuncios, los clamores de las comunidades, de venga, si esto se aplica así, no podremos iniciar labores académicas. Sin duda alguna, existe una brecha enorme entre las ciudades y la solidaridad colombiana, razón que incluso en este momento está siendo abordado, problema que está siendo abordado en las mismas mesas de negociación y que requiere la superación de una serie de brechas históricas. Pero esas brechas históricas tienen que romperse, rompiéndolas. y no partiendo de la idea de que la calidad es algo que se pueda decretar y que se dice se tiene que cumplir con estos requisitos y pase lo que pase, pase lo que pase. Y lo que terminó pasando, ya lo vimos, ya vimos qué fue lo que terminó ocurriendo. No, la calidad no se decreta, la calidad se construye y la brecha se rompe, rompiéndolas. Entonces, si hay que llevar las escuelas, hay que llevar las escuelas. Si hay que construir una política de educación rural, hay que construir una política de educación rural. Y hay que entender que eso se da en el marco de unas realidades existentes y que para no perjudicar el proceso formativo de decenas de miles de niños y niñas, era necesario hacer una diferenciación y generar un proceso de transitoriedad para el paulatino desmonte de la educación por cobertura mientras se podía abordar la oferta oficial de buena manera. Porque lo que no podía ocurrir era algo que estaba pasando y que no podría decir si son uno, si son diez, si son mil, si son diez mil, porque no tengo esa cifra exacta, pero son realidades que le comunica uno a la gente, la gente en el diálogo cotidiano. Muchos niños fueron matriculados en las cabeceras municipales y por las realidades del desplazamiento no asistieron. Entonces, hoy aparecen registrados como están recibiendo educación, pero no la están recibiendo realmente. ¿Cuántos? No sabría. Probablemente, si hay uno, hay más de uno. Y eso habría que entrar a valorar porque parte de ese decreto para declarar la emergencia educativa que fue una solicitud no para que asignaran contratos a debe, ni mucho menos, sino para atender un problema real que se estaba presentando en buena parte de nuestro territorio. Este problema lo venimos advirtiendo desde casi septiembre del año pasado cuando vino el decreto, pero en el formulario o en el cuestionario que presentamos para este debate de control político tratamos de hacer una serie de llamados. Entre esos un llamado a un periodo de transición, respuesta que fue negativa por el Ministerio de Educación Nacional. Estuvimos durante el periodo siguiente generando reuniones. O sea, la idea era solucionar el problema. Que si había un día de retraso no fueran dos, después que si eran dos nos tocó que no fueran tres y ahorita que si eran tres no fueran sesenta. Hoy, algunos en el Departamento de Antioquia ya han podido empezar. Podemos decir que es un buen porcentaje, pero hay zonas donde no se ha podido. En la zona del arquibiócesis de Santa Fe hay seis municipios que no han podido todavía realizar el proceso formal y los niños no han empezado a estudiar. No han empezado a estudiar. Y de alguna forma notamos en esas conversaciones sobre todo con el viceministro que había un desconocimiento dentro del mismo Ministerio de la aplicabilidad o de la aplicación real del decreto sobre todo en lo relacionado con la idoneidad porque en términos de la idoneidad en el cuestionario que nosotros enviamos se nos decía con toda claridad que para todos los tipos de contratación tenía que operar la idoneidad que estaba referida en el mismo decreto y no necesariamente con la temporalidad que allí estaba planteada que era una temporalidad donde permitía según un concepto del viceministro pero que no fue la respuesta que nos dieron por escrito del cuestionario del Ministerio permitía la contratación por confesionales sin que cumplieran completamente con ese requisito de idoneidad que se podía certificar según la respuesta que nos dieron a través de los exámenes de Estado muchas no cumplían incluso las confesionales el mejoramiento de las capacidades de generación y sostenimiento de adecuados ambientes escolares por los establecimientos educativos que han sido dirigidos por el aspirante de acuerdo con los indicadores de convivencia escolar entre otros elementos que certificaban la idoneidad entonces salieron con una solución y la solución es venga vamos a contratar con las confesiones religiosas fue la opción que brindaron algo que a mí me llama profundamente la atención en un Estado laico que exista una prelación para la contratación por las confesiones religiosas por sobre otro actor y no es porque yo tenga problemas con las confesiones religiosas porque les digo buena parte de esto que me enteré me enteré por confesiones religiosas además de eso yo voy y me reúno con el arzobispo el primer lunes de cada mes y con todos los obispos que tienen sus arquidiócesis educación no es el problema no es con ellos pero si es un asunto con la concepción del tipo de contratación y ellos nos hicieron ver un problema en la solución que ofrecieron y que va a obligar indiscutiblemente a tener que modificar el decreto cuando contratan para contratos para la promoción e implementación de desarrollos pedagógicos o celebrarse con iglesias o confesiones religiosas ¿cuál es el inconveniente de esto? que esto pierde esto causa una pérdida la institucionalidad de estas confesiones religiosas y se supone condiciones muy extrañas pero se supone que el decreto dice que para el 2017 si nos atenemos no a la respuesta que nos dieron el ministerio sino a lo que a lo que de alguna manera interpretaba el viceministro nos transmitió en su momento sobre la implementación quiere decir que la siguiente saber pro no le pertenecen a estas confesiones porque pierden su carácter institucional y de esta manera en el 2007 esta saber perdón este evidentemente no van evidentemente no van a poder cumplir con los requisitos de percentiles que se pusieron en el decreto y no van a poder hacer esa contratación por cobertura y mucho me temo que de aquí a enero del año entrante no vamos a solucionar el problema de cobertura y acceso a la educación de la ruralidad del departamento de Antioquia termino haciendo unas preguntas señora ministra ¿a qué práctica va a recurrir el MEN y las secretarías de educación? ¿vamos a volver a estudiantes matriculados sin su consentimiento ni conocimiento en planteles oficiales por la presión de no decretar una emergencia educativa que fue lo que terminó pasando en Jardín Betulia Peque Caicedo y Sopetrán entre otros municipios vamos a tener que retrasar de nuevo el ingreso a clases porque puede pasar si no solucionamos los inconvenientes del decreto la falta de transitoriedad la falta de claridad en cuáles van a ser los mecanismos para poder garantizar la oferta educativa en estas zonas en particular para el año entrante vamos a exponer a nuestros niños niñas y adolescentes a estar desescolarizados a que decerte porque evidentemente si usted como niño en la ruralidad y yo digo que lo conozco porque es que yo también soy del campo porque además de eso buena parte mi labor política la ha hecho en el movimiento agrario porque me recorrí las veredas y corregimientos de buena parte del país sobre todo las zonas cafeteras hablando del paro cafetero y conociendo realidades de cómo se daba la educación en muchas de estas zonas porque siempre había sido también un punto de interés si el niño o la niña tiene la escuela demasiado lejos o se retrasa y ustedes lo saben es que ustedes lo saben que entre más se demore el ingreso y el inicio de clases más aumenta la desescolarización la deserción de los niños en buena parte de estos territorios se pregunta uno si dejar a los niños sin educación por una norma que no consultó la realidad de estos territorios y no se acomodó a esas particularidades ¿es calidad educativa? yo digo no eso no es calidad educativa en lo más mínimo en lo más mínimo y esto no puede ser la forma en que se gobierna señora ministra no puede ser así tiene que consultar el país real o sea el país político tiene que consultar al país nación como decía Gaitán si no ministra vamos a seguir viendo problemas de este tipo y esto va a tener consecuencias habrá que evaluar a final de año qué fue lo que pasó con los problemas que se dejaron ver con la implementación del decreto 1851 por último señora ministra creo que hay otros dos últimos aquí por último señora ministra hay que avanzar en la construcción de una política de educación rural yo sé que ustedes han estado trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo sé que la FAO ha estado moviendo también foros sobre educación rural las organizaciones que han trabajado el tema de educación rural en muchos territorios vienen haciendo una serie de foros veredales entre otros que también forman parte de estas discusiones nosotros mismos hemos montado una mesa para trabajar sobre una política de educación rural en La Habana está incluido en el punto de desarrollo agrario integral la necesidad de una política de educación rural yo le invito ministra a que nos planteemos ese objetivo no al mediano plazo sino al corto plazo del desarrollo de una política seria de educación rural con una fuerte presencia del estado con el reconocimiento de los modelos flexibles que es algo que hoy no existe y de esta manera contribuir a la garantía del derecho a la educación en estos territorios a superar las brechas a construir paz en muchas de estas partes de Colombia y nosotros estaremos ahí en plena disposición de hacer las críticas que sean necesarias ministra y de pararnos en la raya y de organizar protestas de organizar movilizaciones si es del caso de participar en ellas de construir democracia desde la movilización social de construir democracia desde la participación ciudadana de acompañar al ministerio en lo que sea positivo de reclamar sobre lo que sea negativo porque a mí mi padre me enseñó en la vida que lo que sí es sí lo que no es no bueno y si me equivoco pues pedir las disculpas que sea del caso y esa es la forma en que he decidido vivir ministra en esa misma línea yo tengo que decirle que tengo una preocupación y no puedo dejar de pasar este tema con relación a la excusa que usted presentó en el último debate y yo sí le pediría por favor que nos aclare si usted estuvo o no estuvo en la ciudad de Cartagena porque por usted y por otros ministros he tenido que ver a este congreso en una serie de ocasiones tener que cancelar sus actividades y hay una obligación constitucional de asistir a estos espacios de debate contra el político a mí me dejó profundamente preocupado por no decir indignado que se presenta la excusa y después la miro en unos programas de RCN y después miro las redes sociales del ministerio de educación y la suya propia y no hay ni un tweet siquiera del desarrollo de una agenda de una ministra en esa subregión a la que había dicho aquí va a ir y pregunto a la Aerocivil y me dice que en el Rafael Núñez no hubo delegación del ministerio de educación si esa excusa es real ministra o que fue lo que pasó y ya si por último ya si este es el último de último señor presidente cuando como estudiante todavía lo hago con mucha frecuencia salíamos a la calle y arengábamos gritábamos arengas lo que queríamos expresar con esas arengas era el profundo sentir sobre el mal funcionamiento del estado y cuando gritábamos en contra del estado paramilitar era porque nos estaban matando y cuando gritábamos en contra del estado neoliberal era porque estaban acabando la producción nacional y gritábamos también ministra en las marchas de la educación una consigna donde decíamos jugo de mora para el gobierno que se demora y por eso señora ministra aquí le tengo este jugo de mora en nombre de los 22 mil estudiantes del departamento de Antioquia que se demoraron 60 días para poder iniciar calendario académico por la terquedad del ministerio muchas gracias señora ministra que se demoraron que se demoraron